Ese miércoles, como le decía, se realizó una sesión histórica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera sala avaló el uso recreativo de la marihuana. Y para hablar de este tema, agradezco que tome la llamada telefónica el ministro Arturo Saldívar, ponente de este proyecto. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches. ¿Qué tal, Pascal? Buenas noches. Bueno, le preguntaría, ¿con esto qué cambia? ¿Es, digamos, estamos frente al equivalente del fin de la prohibición en los Estados Unidos para el consumo de alcohol? No, es una cosa completamente diferente. Aquí tenemos una sentencia que ampara a cuatro personas para que puedan sembrar, cosechar y transportar marihuana para su exclusivo autoconsumo, siempre y cuando no afecten a terceros. Pero la trascendencia de esta decisión es que a partir de ahora la Corte ha sostenido que la Constitución establece el derecho al desarrollo de la personalidad o a partir del cual la prohibición absoluta del autoconsumo de la marihuana es inconstitucional. De tal suerte que hoy tenemos ya incorporado este derecho humano desarrollado a partir del cual las políticas de regulación del autoconsumo de marihuana tendrán que tomarlo en cuenta. Estoy seguro que hay muchas personas esta noche preguntándose, ministro, si ellas pueden sembrar marihuana en su casa para fines de autoconsumo. ¿Esto se puede o no se puede? No, tendrían que solicitar una autorización a la COFETIS en caso de que esta autorización fuera negada tendrían que promover un amparo y solo hasta que obtengan un amparo podrían hacerlo porque no hay todavía jurisprudencia, es apenas el primer asunto y en nuestro país requerimos cinco precedentes para poder sentar la jurisprudencia. Es decir, en caso de yo ser, por ejemplo, detenido por sembrar marihuana, no puedo ir ante el Ministerio Público y alegar que existe una sentencia Saldívar y que se me libere. Sí puede promover un amparo y hacer valer esos argumentos, pero quiero hacer notar algo importante. La siembra es aquella exclusiva para el autoconsumo, aquella necesaria para el autoconsumo. No se está autorizando la comercialización de la marihuana ni se está autorizando su producción a gran escala porque estos no fueron temas planteados en el amparo. Hasta el día de hoy el consumo sí era legal, ¿verdad? El consumo es legal y se puede traer hasta cinco gramos de marihuana. Entonces, afecta básicamente al cultivo, sería, digamos, la parte sustancial de este amparo. No, la parte sustancial me parece que es el derecho al autoconsumo. Es decir, yo tengo derecho a consumir marihuana y el Estado no puede prohibirme ese derecho porque yo tengo un derecho humano al desarrollo de mi personalidad, a decidir qué tipo de vida tengo, a decidir qué sustancias ingiero. Y este es un derecho a mi privacidad y a mi modelo de vida que la Constitución me garante. En el caso de estas cuatro personas, ¿no hay ninguna autoridad que pueda detenerlas a partir de esta noche? El amparo se otorga para el efecto de que se dé una autorización y una vez que tengan esta autorización podrán realizar las actividades que están protegidas. Pero yo tengo la impresión que lo más importante de esta sentencia no es tanto el derecho que se le otorga a estas personas, sino el cambio de paradigma en el debate de la política prohibicionista en materia de drogas. A partir de ahora se establece que el autoconsumo de marihuana es un derecho protegido por la Constitución y a partir de ahí tendrá que versar toda la reglamentación de la marihuana. Es importante también destacar que la Corte en ningún momento supone que la actividad relacionada con el autoconsumo de marihuana no puede estar regulada. Está regulado el tabaco, está regulado el alcohol. Es obvio, para proteger a terceros, particularmente a niños y adolescentes. Corríjame si estoy equivocado. En la Ley General de Salud están las sustancias prohibidas y en el Código Penal están las sanciones para quienes hacen distintas actividades relacionadas con esas sustancias. ¿Esta sentencia deroga artículos en los hechos, deroga artículos del Código Penal? No deroga porque nuestro juicio de amparo a partir de una sentencia no tiene este alcance. Simplemente inaplica para estos quejosos ciertos preceptos de la Ley de Salud, pero obviamente esto hace que no se le puedan aplicar las sanciones que establece el Código Penal relacionadas con el autoconsumo de marihuana. Surgió un tema en la discusión posterior a la aprobación de esta sentencia, de este fallo. Si estas personas, estas cuatro personas tienen derecho a cultivar, ¿de dónde van a tomar las semillas de marihuana necesarias para cultivarlas? Más allá de que lo hagan o no lo hagan, porque yo sé que estas cuatro personas no son consumidores de marihuana, pero si hipotéticamente quisieran sembrar, ¿quién tendría que darles las semillas de marihuana? Este fue precisamente el argumento que hizo que el ministro Fargo Rabolledo votara en contra del proyecto, este cuestionamiento que usted hace. Lo que nosotros hemos sostenido en la sentencia es que este tema no es un tema que sea parte de la litigia que se nos planteó a nosotros, por lo cual yo no podría pronunciarme sobre este particular, pero sin duda es un cuestionamiento interesante sobre el fenómeno del autoconsumo. Sí, porque resultaría básico para hacer realidad el autoconsumo que estas personas pudieran cultivar la marihuana y para poder cultivarla necesitan acceso a unas semillas que hoy en día, ministro, no se pueden comprar ni se pueden vender. Pues no se deben, sí, eso es una actividad ilegal. Sí. Pues bien, vamos a... Sin duda esto va a tener unas repercusiones enormes. Creo que sí estamos en un antes y después con este fallo, ministro. Yo creo que sí, abre un par de aguas en la historia del debate de las drogas en México, particularmente de la marihuana, y como usted dice, creo que es un antes y un después, y yo espero de verdad que ojalá esta resolución sirva para que iniciemos un debate creativo, constructivo y en beneficio de nuestro país en todas las esferas, sobre todo en los órganos propiamente representativos que son el legislativo y el ejecutivo. Ministro Arturo Saldívar, le agradezco mucho estos minutos para el programa. Al contrario, gracias a usted, buenas noches. Gracias.